Ucrania asegura que en las últimas 24 horas le hizo perder a Rusia al menos 13 tanques y 61 sistemas de artillería. Además, por supuesto, de las vidas de las bajas en las fuerzas armadas rusas, de las cuales calcula Ucrania, que han sido al menos 840. Esto es lo que informa el Ministerio de Defensa ucraniano a propósito de lo que ha sido, según sus datos, según su información, la baja del ejército ruso de 13 tanques, 61 sistemas de artillería y 840 bajas. Entre las pérdidas del material se destacan 37 drones y 31 vehículos blindados. Y buena parte de esas pérdidas se concentran en los alrededores de la localidad de Advirka, cerca de la ciudad ocupada del Donet, donde Rusia centra sus esfuerzos en el frente para tratar de rodear este municipio prácticamente destruido al que Ucrania aún se aferra para no seguir perdiendo terreno en el marco de la guerra. Gracias por ver el video.